Como luz, tú fuiste iluminando el dolor, sanándome. Y tu voz azul, siempre recordándome el calor de nuestro sol. Canto al bosque donde habitas los días de lluvia al fin que anuncian el verdor. Te busco contento como un niño en la cañada gris. Te tomo, entras en mí. Disipando miedos me aventuro en estos sueños. Vuelo como huracán, soy el humo del volcán. Vuelo como huracán, soy el humo del volcán. Canto al bosque donde habitas los días de lluvia al fin que anuncian el verdor. Te busco contento como un niño en la cañada gris. Te tomo, entras en mí. Como luz, tú fuiste iluminando el dolor, sanándome. Y tu voz azul, siempre recordándome el calor de nuestro sol. Como luz y tu voz. 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 Gracias.